y la naranja en general de los ores ya juega Pinocho, juega el boys, juega el boys juega Pinocho y vos lo dice a través de basquet paso y rápida la réplica de Pinocho con Cabeasso dos más para Gonzalo Cabeasso 9 y 6 Cabeas, lanzamiento para 3 de David que no lo encontró Paco Básquez debajo del aro juega para Leopoldo y penetración de Gonzalo Cabeasso frente al aro 11 y 8 gran pase de Leopoldo ya lo tenía visto veía el corte de su compañero de una fue el pase otro buen corte de Cabeasso a laro y el lanzamiento del triple para Relijan arrancaron los triples y arranca el fino el fino tiene buena mano Relijan es su primer bombazo desde el eje va David fuera de la zona pintada para Gonzalo Cabeasso que va para 3 sí, 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 triple, triple para Gonzalo Cabeasso fijan Pires afuera para Lo Bruto va por la penetración frente a Garderes acá no muy buena tapa de Garderes lo arreó a que vaya más incómodo a su bandeja a Lo Bruto después lo tapó arriba sino no creo que es la segunda tapa que mete Garderes Rodrigo Camagni rápido sale con Gardero y Pinocho otra jugada con situación de fortuna que tuvo el Bois para llegar a convertir si va la ruleta pega todos los números el Bois en este primer cuarto Garderes Paco afuera para Cabellas ya ya lanzamiento va para 2 adentro doble para David cabezas 18 iguales cabezas como poste bajo afuera para Gonzalo Cabeasso que va para 3 sí, triplazo de Gonzalo Cabeasso 21-20 arriba Pinocho activo de Pires y a rodar ahora con Solesi va para Palazzo buena asistencia para Pires en ese corto al aro y el doble va para Gabriel a Pires, Gabriel va con Rallyhan penetra Rallyhan se eleva frente a todos y el doble para Federico Rallyhan 27-24 Gabriel bola para Federico nuevamente sigue la cortina de Gabriel penetra Federico en 7 segundos de lanzamiento y doble para el Bois y minutos pedido por el banco Esteban y por Mashmi 29-24 arriba Floresta lanzamiento de Rallyhan para 3 triple bomba de Federico Rallyhan bueno está on fire Federico no espera por nadie ahora toma triple santa en contragolpe llega a 14 se defiende Rallyhan así el freno gana el espacio lanzamiento para 3 de Rallyhan triplazo gulazo de Federico Rallyhan ahora Pinocho va para Pajuzzi transición para Gonzalo Caviaso penetra el aro Gonzalo Caviaso bandeja acá estoy yo dijo Gonzalo va para Paco va para Gonzalo Caviaso penetra Gonzalo se eleva contra todos y 2-1 para Gonzalo Caviaso 2 segundos finales 17 en posesión para el Bois va Cisterna bola para Pires asistencia para Lucera 2 puntos más para el Bois las últimas que será si no la última para el Bois penetración de Cisterna de maravilla Lautaro Cisterna encaró todo y pasó el lanzamiento de Paco Vásquez no vale que no va para Cabiaso busca la penetración David Caviaso abajo para Gonzalo Caviaso que se hizo el espacio y los primeros dos para Gonzalo en este cuarto va para Pireso el lanzamiento para dos con Tableros que no rebote que lo cachetea Camagni otra vez debajo del aro sonríe con los bucales Rodrigo Camagni otra vez no la pudo mirá Cabiaso así viene la réplica rápida con Rodrigo Camagni y hace uno mostrando los bucales para todo Rodrigo Camagni el perimetro busca la penetración Lautaro Cisterna buena asistencia de maravilla para Camagni y el doble de Rodrigo a cabeza gira frente a Pires y se le olvida la bola se le escapa y da la réplica ahora con Rally Ham con Camagni el doble 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 el Bois las manos nuevamente Rodrigo Camagni que cachetea cabiaso seguido teniendo Pinocha ahora va Pajés penetra la otra Pajés abajo buena asistencia para Cabiaso la marca de Paco que va para Cisterna lanzamiento para 3 Lautaro Cisterna bombazo Camagni afuera para Cisterna a ver lanzamiento para 3 de Cisterna triple 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 triplazo de Lautaro Cisterna penetra Luciano Garderes no encuentra el tiro afuera para Gonzalo Cabiaso va para 3 Gonzalo triple Cabiaso apareció el triple 72 a 57 para ponerle un poquitito de picor a este final de lanzamiento Poco Vázquez lucha cabezas contra Pires penetra Paco el ganche duble de Pirocho bien Mauro un placer un placer es mío nos vemos en la próxima esto fue todo señores que sigan bien hasta luego chau